Dale, listo. Vamos a visitar aquí al amigo. ¿Cuándo se mudaron por acá? Bueno, esto fue el sábado. El sábado. ¿Está haciendo la sopa? Mira, estamos haciendo, mira, la comidita, porque no hay otra. ¿Y el sábado se mudó para acá? Sí, el sábado. Ya hoy tres días. ¿Está embarazada la muchacha? Pues mira, está embarazada ella. ¿Hace cuánto están juntos? Tenemos un año y medio. Un año y medio tenemos ya. ¿Y el primer bebé? Sí. No hay de otra va a que luchar en la vida. Claro, así es. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Pues yo me llamo José Torres. El toro José Torres. ¿Y la muchacha se llama? Mareili. Mareili. Sí. ¿Y con qué más viven aquí? Solo yo y mi papá. Solo yo y mi papá ahorita acaban de salir a la viajar a los mandados con las tortillas. ¿Está anciano él? Sí, ya está, ya tiene 60 años ya. Ya está, ya, de verdad. Y aquí eso está viviendo para... ¿Cuánto le costó este terrenito aquí? Pues mire, la verdad a mí me costó 5 mil empinas. Ahí era el resudo que tengo actualmente el día que compré. ¿5 mil bolas? Sí, eso me costó, pues, como estaba guardando ahí, pues, esperando, pues, lo que tiene ella en la barriga, pues, lo me tocó gastar porque no tenía mi vida, entonces, compré. Vamos a ver si pasa el hombre en el taxi, creo que sí pasa. Creo que sí pasa. No, y, este, pues, ya aquí es suyo el terrenito. Así es, así es. ¿Con qué le gustaría que lo apoyaran la gente del canal Ayudas Sociales? Pues, la verdad, si pudieran ayudarme ahí con mi par de láminas para sellar alrededor, que le gustaría mucho. Ah, es que le falta sellar toda esta zona. Sí, todo esto aquí, si esto, estas láminas a lo mejor que las ponienta, las compré, porque, como, hacía algo así, pues. No puedo estar, pero para el sereno. ¿Le faltan láminas para sellar esta parte? Sí, todo, todo. ¿Sellar este aquí? Sí. ¿Sellar allá? Quería arreglar atrás también, porque no tengo mucho que ir al lado de la zona de atrás. ¿Con cuántas láminas sella? Pues, mire, ahorita yo, pues, yo aquí la cuenta, que, porque esta lámina creo que la pensaba, pues, aquí hasta aquí, con nueve láminas. ¿Láminas? ¿Nueve? Nueve láminas. De doce, ya las que tome las bebidas, yo los tengo. ¿Nueve láminas de doce? Sí, así es. Con nueve láminas de doce. Bueno, vamos a gestionar esas láminas de Palamego, aquí, para que cierre su casita. Ya la muchacha, pues. Sí, así es. Ya falta poco para que dé a luz, me imagino. Así es, sí. ¿Están coñando los frijoles? Sí, estamos coñando los frijoles. ¿Y esta sopa de mondongo o qué? Sopa de mondongo. ¿Sopa de mondongo? ¿Qué es mi negocio que yo vendo? ¿Ven de mondongo? Sí. ¿Pero usted no es hijo de mis niños? Hermanos. ¿Hermano? ¿De hermanos mis niños? Hermanos somos, pero como con él casi no nos visitamos, pero... ¿Y dónde está el toro? Pues el toro siempre ha vivido ahí, todos los frijoles. Yo como me he distanciado ya de la familia, que me he arrocado de la familia. Pues como le estaba diciendo, que allá arriba tenía mi casita yo y... Me vi, él estaba ayudando ahí, pero como usted sabe, como son los vecinos, de envidiosos. Un día que yo salí, lo dejé, él iba a guachimanera, sale una noche una mujer ahí. Pues cuando yo vine al siguiente día, vine allá a mi casa toda quemada. Es que los quemaron... ¿Les zamparon fuego? Sí. ¿Les zamparon fuego? Ahí está la evidencia de la cama. ¿Qué gente tan beneficiosa ahora? La cama esta, mi madre era el de la costa, el de los dos colchones, pues... Eso fue lo bueno que me cuidó, porque esta colchón, a mí me tocó cinclar, venía el colchón. O sea, que le metieron fuego a todas sus casitas. Todas, todas. Todas, todas. Pues el pucia no tenía para dónde, como el celular no era mío, pues... Uh-huh. Decidimos a comprar aquí, pues, ya ha pasado más de los frijoles. Y entonces la gente, el señor que me iba a ayudar, dejó de ayudarme, porque dijeron que yo había hecho, que le había echado fuego a la casa. Y como le suena, crees que, lo mío le voy a meter fuego yo. ¿Y quién está ayudando, amiga? ¿Ah? ¿Don Rínel? ¿Don Rínel? ¿Él le estaba ayudando el señor? Me estaba ayudando, me iba a ayudar, pero la gente es envidiosa, le metió mucho cosas que no son. Mire, a mí no me importa lo que la gente diga, pero que a mí me mandan una ayuda para usted, mi deber es entregarse. Así es, así es. Acá nos vamos a cortar la transmisión, porque el teléfono está como húmedo, y está haciendo un solo, relajo. Ah. Sí. Ya se puso, estoy ahorita, estoy saliendo yo en la cámara. ¿Se mojó? Sí, mira. Ok. Espera. Se mojó el teléfono. Sí, ahorita estaba ahí, como estaba en medio. Reiniciemoslo. Ya. Solo borra el video. Lo vamos a volver a ver. Espera, no, tenemos que reiniciar este, reiniciar el teléfono. Aquí está otra vez, ve. Ya. Espérame un segundito, vamos a ver. Si ha enloquecido el teléfono. Si ha enloquecido, porque se mojó. Se ha enloquecido el teléfono. Se ha enloquecido el teléfono. Vamos a reiniciarlo el teléfono, porque aquí con el amigo, amigo, con su nombre, ¿cuál es, hermano? Pues, la verdad, me llamo José Torres. José. Torres. ¿Albañil? Sí, le entiendo al albañilería un poco. ¿O es media cuchara? Como se puede decir, porque la verdad que no es mucho lo que le entiende, pero sí. Media cuchara. Media cuchara. Siempre le hago algo. ¿Siempre le hace? Sí. Bueno, que se nos mojó el teléfono aquí con borola y... Pero ahí está transmitiendo ahorita. Está transmitiendo siempre en vivo. Pues, mire, yo, el deber mío va a ser que si alguien me le mande esas láminas de zinc, para que cierren aquí, mi deber va a ser entregárselo. Así que ustedes no se preocupen por eso. Aquí están tratando con un tipo responsable, que, pues, la mayoría del tiempo es lo que paso haciendo. Y yo tratando de ayudar a la gente. Sí, así es. Y es de esta manera. Entonces, así vamos a quedar. Cualquier ayuda que venga, pues, yo, la misión es traerla. Ok, le agradecemos mucho. Ahí tiene un palo de guayabas el amigo, mire. Mire, ahí está, ya vamos a comer guayabas, ya tiene. Un palo de guayabas. Sí, sí. Pero aquí tiene cerquita el río. También queda cerca todo el agua. Solo que el baño ahí tiene un poco largo, porque aquí... Le toca al amigo Sistema Solar. Ajá, sí. No hay de otra. Sí, no hay de otra. Voy a tener que salirme de aquí, porque no sé qué le pasó a este teléfono. Se nos mojó y no hay de otra. De repente ya va a querer otro nuevo y... Miren, no quiere acceder a apagarse. Quiero apagarlo y no quiere acceder. Ok. Se le mojó el táctil. Pues aquí lo vayamos cocinando una sopa de mondongo a los amigos. Rica sopa de mondongo. ¿Qué? No agarra mucho a Dios. Sí, todavía no, porque es que se mojó aquí la cuestión. Entonces voy a apagarlo. Ahí está el río. Mira, Borola. Ahí está el río. Es el río de Cochoa. Vamos a llamar aquí a doña Cándida, porque... Doña Cándida hizo batallón. Hola. Amiga, le compré ese perro, amiga. Amiga. Le compré ese perro blanco. ¿Cuánto me lo vende? No, en serio, se lo compro. ¿Cómo se llama? Doki. ¿Es bravo? Pero me vamos a ver a Doki. Doki. Es bravo. Doki. Doki. Me gusta porque la cola es así enrollada. Sí, así es enrolladita. Doki. Doki. No, si me lo vende yo. ¿Aja, amiga? ¿Está mojada el agua? Sí, pero te vio mojada. Ja, 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 ja. Me gusta el perro. Es que lo quiero. Si se me está cerrado ahí, para que me... Doki. Me gusta el perro. Sí, sí. No, no, no. No, no. Sí, sí. No, no, no. Es que lo paga así, vos. está sucia el agua vamos a ir a pionde tal vez no vale que no sé cuánto me lo va a vender no me lo vende doña candida está por ahí vamos a ver a doña candida la señora del batallón doña candida venga para acá con el batallón aquí está el batallón de doña candida no estamos muy largos el audio es largo 1,2,3,4 este es el verbo batallón de doña candida aquí está la negra le mando un saludo al amigo José Cruz dice que le cae bien porque usted es bien así mandele un saludo al amigo José Cruz mandele un saludo decirle vaya que es la pena usted ha sido bien dejarrapada dice que le cae bien y me saluda a la niña y a la trigueña yo también le mando saludos también Dios que lo guarde bueno y está viendo en el video venía a dejarle una proyección a doña candida de parte de él que aquel es el perro de aquí muñeco, muñeco, muñeco llame a muñeco venita muñeco muñeco, muñeco, muñeco esa es la mascota de doña candida ¿cómo han estado doña candida? es un poco regular siempre, siempre en la lucha, ¿verdad? siempre, siempre en la lucha ¿y su esposo? ahí está ¿no anda? no un poco ahí lo viene un poco así muñeco bien creído, muñeco si, quería saber qué oígala como se ríe aquí está la comida no sé quién la va a llevar el chamaco, el grande doña candida ¿qué le mandé a la silla de él, amigo? pues muchas gracias y Dios que me lo bendiga y Dios que me lo guarde a él por esto que me ha mandado por esta ayuda aquí está doña candida mire y sus ocho chamacos ¿cuántos son? son ocho ocho chamacos doña candida es la mera tora de aquí del barrio ¿cómo se llama este barrio? manga seca la tora de manga seca doña candida y su batallón mire aquí este montón de niños siempre hemos tratado de de traerle ayuda ahí lo poco que se ha podido pues le hemos estado apoyando a doña candida ¿por qué son? pues los amigos son los que nos apoyan están alegres miren con la comida y realmente pues ellos se sienten contentos con estas ayudas que llegan y el amigo José Cruz me dijo que me lleven esta comida doña candida agarren su cuello hijos este es cortesía de José Cruz el hombre de las 18 morenas rodando bien alegre bien alegre bien alegre esta salió bien rumba bueno entonces este mandenle saludos a toda la gente que la está viendo en vivo yo les mando un saludo bendiciones a ellos y que Dios los guarde y que Dios los bendiga por esta vida por esta vida y es que me los bendiga tenemos todavía unas provisiones pendientes del amigo Omar Ordóñez pendientes unas que vienen más que entregar otras dos más de Omar Ordóñez que me mandó cuatro provisiones él tengo dos pendientes que entregar fuimos a buscar a la muchacha allá a la borda y no la llamamos tiene cuatro niños otra muchacha entonces están pendientes las de Omar Ordóñez todavía nos faltan dos bueno la cándida hasta la próxima igualmente el Cristo me lo bendiga que me lo guarde gracias